Tú y yo tenemos al más alto, al altísimo, tenemos al más fuerte, al omnipotente y tenemos a Jehová que significa el eterno e inmutable, ese Señor, ese Dios está a favor de nuestras vidas. Por lo cual la iglesia tiene que despertar, despierte, despierte, despertad a los valientes, vengan los hombres y mujeres de guerra, hagan de sus armas, de lo que tienen en sus manos, armas poderosas en Dios. Porque la luz de Cristo está en nosotros, somos luz y sal, somos aquellas bombillas de luz en medio de la oscuridad. Nuestras ciudades y nuestras naciones están necesitando que la luz de Cristo en nuestro corazón alumbre para alcanzar a muchos. No se trata de ti solamente, no se trata de nosotros solamente, sino que se trata de muchos, para que muchos conozcan la luz de Cristo. Y la única forma es que gente esté dispuesta a decir, eme aquí Señor, eme aquí a ser utilizado, eme aquí Señor para que vean a Cristo en mí, en mis palabras, en mis acciones. Por eso es importante el testimonio que damos a los que están a nuestros lados. Dijo un hombre una vez, predica, predica, si es necesario, habla. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Ahora imagínese acciones, más palabras, el mensaje será más poderoso. Estamos viviendo tiempos cruciales como iglesia. Y este es un año que hemos llamado un año sobrenatural. ¿Puedes decirlo fuerte? Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir lo sobrenatural de Dios? Y vivir lo sobrenatural de Dios es ver lo extraordinario, ver la maravilla de Dios aún en tiempos difíciles. Es ver la mano de Dios sacándonos de imposibles. Es ver las alas de Dios cubriéndonos en medio de tanta maldad. Y la única forma que podemos lograrlo es poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Cristo. Por eso tenemos que entender que vivimos tiempos en los cuales el enemigo quiere que esa luz se apague para que no alumbre a muchos. El enemigo quiere que la luz en ti se vaya apagando. Por eso aquella recomendación a aquel joven, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo puedo recordarles esta solicitud y decirles, hermanos, hermanas, amigos y amigos que están esta mañana, primer domingo, 8 de enero del 2017, primer domingo del año. Miren a Cristo, aviven el fuego, porque nos queda carrera por delante. Nos queda carrera para dirigirnos como, vamos a ver en esta primera parte de este mensaje. ¿Qué dice ahí? Dirigiéndonos a lo sobrenatural de Dios. Dígalo conmigo. Dirigiéndonos hacia lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren ir hacia lo sobrenatural? Y hay muchas promesas de Dios para estos tiempos. Pero antes de entrar ahí, vamos a entrar a una parte crucial de introducción de este mensaje. Les advierto, no es un mensaje para muchos aménes. Les advierto, no es un mensaje para decir en muchos gloria a Dios. Es muy probable en un 90%, 95% que esta mañana usted va a estar muy callado. Y creo que es la intención del Señor. Porque no todos los mensajes nos tienen que llevar a ser efusivos y emocionalmente activados. Sino que hay mensajes que nos tienen que recordar quiénes somos. El tiempo que estamos viviendo y el Dios que tenemos. Y cualquiera que ve este mensaje dirigiéndose a lo sobrenatural, esperaría un mensaje de ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero yo espero que esos aleluya y gloria a Dios griten en tu corazón. Más que en tu boca esta mañana. Porque estamos en un camino en el cual Dios ha hablado. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor esta mañana. Acompáñenme. Vamos al libro de Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Él y les dijo, ¿Veis todo esto? ¿Miran todo esto? De ciertos digo, que no quedará, ¿Qué dice ahí? Piedra sobre piedra, que no será derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal? Vamos a hablar de eso más adelante y el próximo domingo del final de los siglos. Y respondió Jesús y le dijo, ¿Qué dice ahí? Mirad que nadie os engañe. Díganle a quien está a su lado. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, empieza la lista. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a poquitos, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No se turbe esta mañana por lo que voy a compartir. No tenga tristeza, sino que se alegre su corazón porque los tiempos se están cumpliendo. Porque es necesario que todo, 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 que cosa, acontezca. Pero, pero aún no es el fin. Porque se levantará, y sigue la lista, nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, y habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, principios de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin. De nada te sirve correr esta carrera si no vas a llegar al fin. De nada te sirve haber conocido a Cristo si no vas a llegar al final de la carrera. Y la única forma, escúcheme esto, de llegar al final, se los acabo de decir hace algún momento. Ponga la mirada en Cristo Jesús. No la pongan los hombres, no la pongan la organización, ponga la mirada en Cristo Jesús. Los hombres fallamos, pero el Dios, el alto, el fuerte, el eterno, no falta. Él nunca nos va a fallar. Y la única forma, dices, despojándonos del peso, del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata de quien llega antes, o quien llega después. Lo importante en esta carrera, llegar hasta el final. Llegar a la meta. Lo importante en esta vida es cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y poder llegar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y leemos todos a cuenta de tres al versículo catorce. Uno, dos y tres. Y será... Podemos leerlo más fuerte a la una, a las dos y a las tres. Y será predicado este evangelio del reino... En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y en todo el fin. Una tercera vez, vamos. Y será... Todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces, vendrá el fin. Oramos, Señor. Te damos gracias esta mañana. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Una vez más, te lo decimos. Toma el control de todos los que estamos aquí. De nuestros pensamientos, acciones, emociones. Y llévanos a conectarnos para lo sobrenatural. Despierta el que esté dormido, Señor. Aviva el que tenga el fuego. Pero que todos en esta mañana podamos alinearnos. Y poder entender el tiempo que estamos viviendo. Confróntanos esta mañana. Confrónta nuestro orgullo. Confrónta nuestra altivez. Confrónta nuestro conformismo y nuestra comodidad. Sácanos de la comodidad. Y llévanos a servirte en integridad. Y con todas nuestras fuerzas. Llévanos a ser esta mañana fuertes y valientes. A no temer en nuestro corazón. A no turbarnos. Sino permanecer. Hacia la meta. Que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor. Decimos. Amén. Déjame un aplauso al Espíritu Santo de Dios. La principal señal. Diga conmigo. Señal. Que Jesús habla de su venida. Todo lo que vimos. Tenemos guerras. Rumores de guerras. Pestes. Terremotos. Muerte. Maldad. Enfriamiento de la gente. Todos son dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han dado a luz? Saben. De qué se trata dolores de parto. A ver. ¿Cuántas mujeres han dado a luz? Y saben que eso. Anuncia. Que viene algo muy importante. ¿Verdad? Un bebé. Pero la Biblia lo llama. Como señales de dolores de parto. Pero. La verdadera señal. No los describe en el versículo 14. Lo leímos fuerte. Y será. Predicado el Evangelio. Del reino de Dios. En todo el mundo. Para testimonios. A las naciones. Entonces. Vendrá el fin. Esa es la señal final. Las demás señales. De dolores de parto. Las estamos viviendo. Así como esta imagen. Que estamos viendo. Allá hay una mujer. Con su. Su panza de embarazo. Y hay un reloj. Hay un reloj. Que está marcando. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Y el reloj. Del tiempo de Dios. Está avanzando. El reloj. Del cumplimiento profético de Dios. Está avanzando. Cada momento. Estamos sentados aquí. Y está avanzando. El plan de Dios. Nadie. Lo va a detener. El plan de Dios. Se va a cumplir. Y vamos a ver las señales. De lo que acabamos de leer. Para poder entender. El próximo domingo. Que todo esto que menciona la Biblia. La gloria postrera de Dios. Será mayor. Que toda esta maldad. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que les voy a comenzar a expresar. En este momento. Son sencillamente. Si usted no ha visto noticias. Yo esta mañana le he traído las noticias acá. Para que nos demos cuenta. Últimas noticias. Y veamos si la Biblia es verdad. Veamos si esto es una fábula. O esto es un cuento. O fueron palabras. Porque lo que nos vamos a dar cuenta. Que las noticias de hoy. De ahorita. Acabo de subir. Acabo de ver una noticia. Estaban anunciadas hace más de dos mil años atrás. Y fueron profetizadas. Y hoy. Somos testigos. Del cumplimiento de ellas. Amárrese los cinturones. Y empezamos este viaje. Por estas señales. Ya les advierto. No va a haber muchos amenes. Primera señal. Dice. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos. Engañarán. Este señor que ustedes ven. En esta imagen. El señor. José Luis. De Jesús. Llamado. Se autoproclamaba. Jesucristo. Hombre. Tenía congregaciones. En diferentes lugares. De Latinoamérica. Entonces la Biblia se cumple. Y muchos. Lo seguirán. A muchos. Engañarán. Este señor. Comenzó. A proclamarse. Aún. Utilizaba. El número 666. Hablaba. De sellarse. De. De. Que él era. Jesucristo. En carnado. En este tiempo. Que él había venido. Increíble. Muchos. Le seguían. A él. Seguimos. En la lista. Está cumpliéndose. El tiempo de Dios. Esta señora. Que usted. Ve aquí. Y la señora Chang Hil Ha, esta mujer del sur de Corea, esta mujer, ella no dice que es Cristo, ella no dice que es Dios, ella dice ser Dios Madre, esposa de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? Esta señora, y si usted lo busca en internet, va a ver que tiene cientos de miles de seguidores en Corea del sur. Dios Madre, mire, ya no solo es decir, yo soy Jesucristo, mire cómo se está cumpliendo la palabra del Señor. Tengo otra más, esta líder de la secta Rey Salén, de nombre Lisbeth, dice ser el único Dios vivo, y se hace llamar Cristo Lisbeth. Y esta señora que usted está viendo aquí, llamada Lisbeth, es la esposa de José Luis, el que vimos de primero. Lo que pasa que él se, al fin nunca se supo si se murió de verdad o no, pero el punto que él dice que se murió, y él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero no sé si se murió, o no resucitó, o no sé, pero ahora luego de la muerte de él, ella toma la dirección, y esta es la esposa de José Luis, el que se llamaba Jesucristo Hombre. Entonces, ahora ella es Cristo Lisbeth, mire esa brutalidad, perdónenme la palabra. Pero ya no solo la Madre Dios, ya no solo el que dice ser Jesucristo, sino que ahora hay la Cristo Lisbeth. Todo eso usted lo puede encontrar en la internet. Uno más, para que nos demos cuenta que al final de los tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Alan Miller, de 53 años, australiano, quien se prefiere que lo llamen AJ, dice ser Jesús. En el año 1997, este señor que usted sabe, y sabe que en Australia tiene congregaciones y cientos de miles están siguiendo a este hombre llamado Alan Miller. En 1997, se separó de su esposa, y entonces dice que descubre, por recuerdos así espontáneos, así espontáneamente, de que él tiene recuerdos de hace dos mil años atrás, y se da cuenta que él es Jesucristo. Entonces dice que comenzó a recordar bruscamente, sus recuerdos de hace dos mil años atrás, dándose cuenta que él es Jesús reencarnado. ¿Se cumple la palabra o no se cumple la palabra? Sigamos la lista. Dice que habrán, no solo estos, sino que habrán guerras. Las imágenes que vemos ahí de esos aviones, tanques, militares, todo lo que estamos viendo allí, son escenas de lo que fue la guerra del Golfo. Y casi la mayoría de los que estamos aquí, somos parte de la generación que vivió esta guerra del Golfo Pérsico. La cual inició un 2 de agosto de 1990, llamada Operación Tormenta del Desierto. Oficialmente terminó el 30 de noviembre de 1995, la cual dejó 35 mil muertos y 75 mil heridos. Y oiréis de guerras. Pero esta es una guerra que ya pasó y muchas la vivimos. Pero ¿sabe que actualmente hay una guerra? ¿Cuál guerra es? La guerra en Siria. Esta guerra dentro de dos meses, específicamente el 15 de marzo, va a cumplir 6 años. La guerra de Siria. 5 años. Y ya estamos por cumplir 6 años. Si nos parece, las cifras de 35 mil muertos y 75 mil heridos, escuche estas cifras de lo que lleva esta guerra en casi 6 años. Casi medio millón de personas muertas. Medio millón de personas muertas. Un millón de heridos. Y 10 millones de personas desplazadas. Y está ahorita. En vivo y a todo color, mientras usted y yo estamos aquí asentados. Y las cifras siguen aumentando. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Nos tiene que llevar a reflexionar. Y pienso que esto debe darnos, en cierto punto, tristeza. ¿Puede ver la imagen? ¿Puede ver la cantidad de gente que se ve? Esto parece escena de una película de ciencia ficción o de terror o de estas películas que hemos ido al cine a ver. Esta escena de esta fotografía parece mentira, pero es una foto real. No es fantasía, no es cuento, no es tecnología. Mire la cantidad de gente que parece como hormigas y una ciudad destruida a causa de estallidos, de bombas, de bombardeos, muerte, destrucción. Y nosotros estamos un domingo por la mañana en una congregación como esta, saliendo de nuestras casas en paz. Y tenemos demandas y exigimos, reclamamos a Dios por cosas. ¿Qué es el hombre? Dígame, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre, como dice la palabra, para que tenga Dios memoria de nosotros? O el hijo del hombre, para que lo visite. Del polvo vinimos y al polvo volvemos. ¿Dónde queda tanto orgullo de esta humanidad? ¿Cuánto dinero, cuántos títulos, cuánto renombre puedes tener? ¿Qué somos? ¿Sabe cómo nos describe, entre las muchas descripciones que la Biblia nos da de nosotros, los hombres? Dice que somos como la neblina de la mañana. Ni siquiera nos dice que somos como la neblina de la tarde, que demora más. ¿Cómo es la neblina de la mañana donde sale el sol? Desaparece. Así nos describe la Biblia. Como la neblina de la mañana. ¿Qué somos? Meditemos en esto. ¿Qué somos? Preocupados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Cuál es el último grito de la moda? Mis demandas, mis derechos. Mis demandas y mis derechos me llevan a muerte. Pero sus demandas y sus derechos nos llevan a vida eterna. Dejemos de pensar tanto en nosotros y pensamos un momento en esta imagen. Pudieramos ser nosotros uno más de la imagen. Pero Dios ha tenido misericordia. Dejemos tanta queja y seamos más agradecidos. Con lo mucho, con lo más o menos, o con lo poco que tienes. Esta mañana, estás mejor que ellos. Por lo cual podemos darle gracias a Dios. Una guerra que todavía continúa. Y las cifras aumentan. Pero dice la Biblia, aún no es el fin. Pero la Biblia no solo nos dice de guerras, sino que también nos habla de rumores de guerra. ¿Estamos viviendo rumores de guerra? ¿Sí o no? Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Este señor, ¿cuántos lo conocen? Este señor es considerado un dios. Líder norcoreano. Presidente o dictador, como lo quieran poner. Este señor es considerado un dios. Asesinado casi a todo el alto mando. Porque cuando a él le parece, se levantó con el pie izquierdo. Y le parece que fulano de tal no es íntegro. Lo manda a matar. Ha matado a sus tíos. Que eran comandantes. Imagínese usted. Este señor, o este joven, un poco desquiciado, ha estado haciendo prácticas con misiles. El año pasado hizo una práctica de uno, que hizo estallar uno de estos misiles y causó un movimiento cívico de 5. algo del estallido de la bomba. Noticia reciente, titular de la semana pasada. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, anuncia la próxima prueba de un misil intercontinental. rumores de guerra. Y este señor amenazado a los Estados Unidos. y esto puede ocurrir en cualquier momento. Mientras usted y yo podemos estar aquí o viendo una película o estar de paseo. y el mundo entrar en una guerra. Y oiréis rumores de guerra. Esta imagen de la semana pasada de la noticia en CNN donde decía, Sí, ciudades de Estados Unidos y Europa se blindan para recibir el Año Nuevo. Rumores de guerra. Vemos como en estas ciudades, las inseguridades, vimos la noticia hace un par de días, como un joven, imagínese, usted va viajando en un avión, usted no sabe ni quién va viajando en ese avión. Este muchacho viajó en ese avión, se bajó del avión, fue a buscar la maleta, sacó un arma, se fue al baño, cargó el arma y mató un poco de gente en el aeropuerto de la Florida. Y el montón de atentados que han habido. Una guerra entre Estados Unidos y Rusia puede ocurrir en cualquier momento. Ahorita se encuentra la guerra fría en uno de los estados más críticos que ha habido en la historia entre Estados Unidos. Y ayer leí a este titular, los marines estadounidenses mandan un mensaje a Rusia desde Noruega y actualmente están moviéndose tropas y tanques de guerra en la frontera con Rusia. Pareciera que Obama quisiera causar algo antes de salir del poder, o no salir del poder. Así que, solo Dios sabe, si antes del 20 de enero que haya cambio, ocurre algo. Y este mismo señor Obama, esta misma semana, a semanas de salir de su mandato, expulsó a 35 diplomáticos de la embajada en Washington, de la embajada de Rusia en Washington, y los consideró personas no gratas y que debían abandonar el país a tal fecha. Y tuvieron que salir con todas sus familias y devolverse para Rusia. Dígame, ¿cómo está la tensión entre Rusia y Estados Unidos? Quizás lo que ha detenido un poco más a Rusia es de que Donald Trump, pues sí, pareciera tener cierta afinidad con Vladimir Putin. Pero la tensión y los rumores de guerra están. Y Rusia ha acusado, perdón, Estados Unidos ha acusado a Rusia de un hackeo para beneficiar que Donald Trump ganara las elecciones. Y vemos que siguen los rumores de guerra. Y dice la Biblia, se levantará nación contra nación y reino contra reino. La ONU con su Consejo de Seguridad aprueban una resolución contra Israel semanas, hace unos par de días, hace una semana, que era una semana y media. Y el titular de la noticia dice de la siguiente manera, Israel amenazó con declarar, con una declaración diplomática de guerra, escuche esto, contra aquellos que votaron en la ONU, por lo cual rompe relaciones con Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Japón, Ucrania, Angola, Egipto, Uruguay, España, Senegal y Nueva Zelanda. ¿Qué le parece? Israel dijo, ni un metro vamos a ceder. Habrán rumores de guerra y se levantarán nación contra nación. ¿Miente la Biblia? ¿Es cuento lo que dice la Biblia? Seguimos, pestes, habrán pestes. Esta es otra imagen que parece sacada de una película, pero cada día nos acercamos a imágenes como estas en vivo y a todo color, lo vivimos el año pasado, si o no, con el H1N1. Iba a un hospital, iba a algunos lugares, algunas personas con sus mascarillas, pues esto se está volviendo más cotidiano. Dice que en el 2012 se calcularon mil casos de polio en la región de la India. En el 2003 la epidemia de Sara causó ocho mil afectados y setecientas muertes en dos meses. en el 2005 la gripe aviar en su cepa H5N1 convirtió, se convirtió en una amenaza mundial en una pandemia la cual produjo muchos contagios en seres humanos. Entre el 2009 y el 2010 la pandemia de la gripe H1N1 cobró la vida de alrededor de dieciocho mil personas alrededor del mundo. Pestes. En el 2010 un brote de cólera que azotó Haití y que amenazó propagarse por República Dominicana causó ochocientas víctimas y medio millón de personas afectadas. 2012 al 2015 el síndrome respiratorio que fue detectado en Arabia Saudita afectó siete países incluyendo Quetá, Reino Unido, Francia, Alemania, Túnez. El virus cobró más de mil personas muertas. En el 2014 el virus sí azotó Latinoamérica. Está más cerca. Estas eran por allá, este está más cerca con varios millones de infectados, miles de bebés nacidos con microcefalia y otros miles de muertos y las cifras dice la noticia siguen aumentando. Pregunta ¿Cuál será la nueva novedad del 2007? ¿Cuál será la nueva mutación de virus que va a amenazar el mundo con una pandemia? ¿Por qué vienen? Los virus siguen mutando. Qué bueno cuando nos pegamos a Dios y podemos estar seguros de lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vengan las catástrofes, vengan las pestilencias, vengan la mortandad, nosotros estaremos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente Dios. Tu casa y mi casa estarán guardados por Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? Hambre. 25 países más afectados por el hambre estamos hablando de 190.7 millones en la India. 150.8 millones de personas en Pakistán 39, Etiopía 32.9 Bangladesh 26.2 y mire toda la lista Tailandia, Sri Lanka, Haití, Uganda, China, Etiopía, Bangladesh, Nigeria, Irak, Yemen, Colombia, Afganistán, Kenya, Indonesia. ¿Se da cuenta por qué la Biblia dice en el Padre Nuestro darle gracias a Dios por el pan de cada día? Démosle gracias a Dios por lo que ahorita podemos almorzar. Hay gente que no tiene que comer y no han comido en días y gente que está muriendo de hambre. Terremotos. esta imagen que están viendo muestra los últimos acontecimientos sísmicos y tectónicos de estas últimas semanas. Está bonito, ¿verdad? Está colorido. ¿Cómo se llama esto? El anillo o cinturón de fuego, ¿verdad? Y qué bendición, aquí estamos nosotros, fíjense. Lugares que no está, todas las semanas está temblando y hay terremoto, Chile y Ecuador. Por eso usted lo ve aquí este círculo, esto muestra que hay un gran movimiento sísmico en este lugar. Igual lo ha habido en todas estas áreas, área de México, con frontera con Guatemala y ojo con esta parte. ¿Qué se encuentra aquí? La falla de San Andrés. Búsquelo. Lo que pasa es que a veces no leemos noticias. Ahorita hay un enjambre sísmico en la falla de San Andrés en el área de California, lo cual tiene preocupados a los científicos porque cuando hay un enjambre sísmico es que viene el fuerte, el Big One esperado en esta región. Y no sólo está temblando en California, sino en esta parte acá pegando con Alaska ha estado temblando no bajan de cinco. Igual pongamos mucha atención en esta área. Esto incluso puede ocasionar, si aquí hubiera un terremoto demasiado fuerte puede ocasionar un tsunami y aquí sí somos afectados porque estamos en línea directa. Cuando ha temblado en Chile y Ecuador no, porque las olas van hacia estas direcciones y nosotros como siempre escondiéndonos, ¿verdad? Igual cuando vienen los huracanes estamos como metidos para acá y si vienen las olas de estos terremotos estamos como metidos para el otro lado porque Dios tiene misericordia de Panamá, puente del mundo y corazón del universo también se cumple para las naciones. Panamá es bendecida. ¿Cuánto nos consideramos una nación bendecida? Aquí estamos que si la situación económica, hermanos, estamos bendecidos, muy bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas pero esta otra parte como les mencionaba donde se encuentra Capón, la isla de Salomón están previniendo un terremoto arriba de 8 o 9 según los científicos entonces esto aquí si hubiera un terremoto muy fuerte casi de 9 pueden llegar olas de tsunami y afectar nuestras costas y qué casualidad que es del lado de Chiriquí y todas estas partes que estamos hacia ese lado Costa Rica todas estas costas entonces esta área está muy sísmica mire cómo está esto y el lado de India bueno, ni se diga investigue esto están habiendo unos terremotos de magnitudes muy altas pero son tan profundos que no se están sintiendo en la superficie terrestre esto acaba de pasar hace algunas semanas los científicos no sabían de dónde sus aparatos marcan pero no eran perceptibles sobre la superficie de la tierra y acaban de darse cuenta que dentro de la tierra está temblando en las profundidades son tan profundos terremotos de altas magnitudes no tienen explicación están investigando por qué yo sí creo por qué la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios la tierra se será removida y es para que la iglesia despierte para que usted y yo despertemos y de esto podemos investigar más pero no tengo suficiente tiempo dice la Biblia también que habrá muerte y aborrecimiento por causa de mi nombre esa imagen que vemos ahí también de fin de año esto fue un acto terrorista en Estambul ¿sabe qué me llamó la noticia? fue la declaración de ISIS asumiendo este atentado en el cual murieron 39 personas y 70 heridos se lo leo textualmente como lo como ellos mandaron el comunicado escuche esto en continuidad de las sagradas operaciones que ISIS lleva a cabo contra Turquía un valiente soldado del califato atacó uno de los populares clubes nocturnos mientras los cristianos y eso me llamó la atención celebraban su festividad porque para ellos cristianos es todo el que cree en Cristo ¿esté usted consagrado o no? porque a veces pensamos que la persecución solo es para los consagrados ojo estos no estaban muy consagraditos en una discoteca bailando a la medianoche pero ISIS los consideró cristianos porque si no es islámico hay que eliminarlo por causa de mi nombre habrá muerte y van a aborrecer entonces muchos también nos dice la Biblia en este tiempo van a tropezar el pecado está como dije en el culto anterior no está a la puerta de la esquina como dice un dicho ni está a la puerta de la casa está allá por la internet el ofrecimiento el pecado todo está tan accesible y muchos van a tropezar a causa de los pecados y las ataduras la pornografía adulterio fornicación pecados avaricia se está cumpliendo o no y bueno viene una parte que aquí es para que nos podamos reír un poco porque este mensaje es fuerte pero aquí aquí podemos reírnos dice la Biblia que habrán falsos profetas los anteriores son los que se proclaman como cristos vimos a Cristo Lisbeth vimos la madre de Dios vimos Jesucristo hombre el otro que se despertó un día y dice que es Jesucristo pero esos están allá pero estos están en medio de la iglesia estas personas están en los medios de comunicación cristiana en la televisión cristiana en la radio cristiana están en las revistas cristianas y están en las librerías cristianas donde da la casualidad que todos estos falsos profetas y ojo no es que no creamos aquí en lo profético porque creemos en lo profético pero en lo profético que va bajo el lineamiento de lo bíblico pero da la casualidad que todos estos profetas y actos proféticos están condicionados a pactos y están condicionados a la ley de la siembra y la cosecha están condicionados a que yo siembro y puedo comprar a Dios y estamos viendo la teología de la prosperidad en su máxima expresión donde son amadores de sí mismos y amadores de las riquezas pero no sé quién es peor o si ellos o la gente que lo hace porque la gente que lo sigue también son amadores de sí de riqueza y pactan por riquezas quieren el Dios de la riqueza pero no al Dios de la riqueza quieren la riqueza pero no a su Dios porque mi Dios si es dueño del oro y de la plata y la Biblia expresa como nosotros debemos ser bendecidos en el área financiera ofrendando y diezmando como la Biblia lo dice mire esto que es eso la convención internacional de suegras no parece se parece si parece la convención internacional no no es la convención internacional les leo la noticia mire el anuncio pastor que unge escobas de la bendición unción de escobas a cambio de una jugosa ofrenda para que usted pueda barrer todos sus problemas en esta oportunidad usted va a recibir una escoba ungida para barrer todas las maldiciones de su vida será un acto profético glorioso aleluya no te lo pierdas vamos a hacer esta limpieza espiritual invita a la iglesia internacional chequinada del brasil y miren al pastor dándose una zambullida de automóviles de suegra wow que locura es esto pero eso no es nada viene la que viene algunos desearían que esta que viene fuera bíblica y es la unción de la patada es la unción de la pisada ahí como ven esta imagen el pastor viene imagínese usted estáis sentado y recibe y recibe claro una patada esa le saca el aire usted y se va a quedar ahí pero llorando o la unción de la pisada esta también donde entonces la gente cae y el pastor comienza a caminar encima de ellos imagínese un pastor como este ahí la unción es doble y triple por lo menos este pastor entre comillas por lo menos el flaco pero imagínese a un flaco que usted le comienzan así a saltar y a pisotear Dios mío la unción de la pisada un pastor nos contaba en Argentina está la unción de la escupida de verdad la gente pasa el pastor comienza es de verdad búsquelo todo eso está en internet búsquelo todo eso es más de todo esto hay videos tienen tarea para mañana que es libre usted puede buscar hay videos hay videos pero mira esta que viene oiga se cumple o no lo que dice la Biblia mire esta pastor sudafricano llamado Daniel llama a su congregación a que coma pasto para estar más cerca de Dios muchos feligreses terminaron enfermos por haber comido el pasto mientras que algunos afirmaron ser curados después de haberlo hecho eso no es fotomontaje esa foto es real y también hay videos el pastor está en la congregación y le dice a cuenta de tres hermanos acabo de recibir una revelación ustedes han visto que los gatos y los perros comen hierba cuando quieren purgarse entonces este pastor tiene la revelación de que al comer el pasto la gente va a purgarse espiritualmente entonces le dijo a cuenta de tres todos van a correr al patio de la iglesia y van a comer hierba y ustedes van a ser purgados espiritualmente si algunos fueron purgados con diarrea increíble ¿quiénes son peores? wow Dios nos ayude una más y esta es conocida y a lo mejor algunos de ustedes leyeron el libro uno de sus libros muy famosa muy famosa ella la que habla que el billete habla mire esto no está tan lejos de nosotros que les voy a contar algo que pasó aquí en esta ciudad lástima que acá no está la gente que lo vivió en una iglesia en la ciudad de David pasó acá no es cuento ni es chiste pasó un tal profeta un día estaba recogiendo una ofrenda pero no dijo que estaba recogiendo la ofrenda sino que dice hermanos saque de su cartera el billete más grande que tenga y vamos a vencer esa atadura del dinero de nuestras vidas a ver saquen sus carteras el billete más grande de 100 50 20 lo que usted tenga el más grande agárrenlo en su mano mírenlo no deje que ese billete lo domine mire Washington mire a Lincoln ahora usted agarre ese billete en su mano y estrujelo y diga te venzo y toda la gente te venzo en el nombre de Jesús dinero no me vences en el nombre de ese pastor ahora que lo achurró tíralo al suelo y la gente al suelo tiraba y ahora pise el sevillete ahora hermanos vamos a hacer otra cosa profética patelo hasta el altar vamos vamos y todo el mundo iba te pateo en el nombre de Jesús te pateo y desde allá trajeron todos los billetes ahí le dijo cuando todos llegaron acá gracias hermanos por sus ofrendas pueden ir a sentarse el que me lo contó me dijo pastor nunca me había sentido asaltado dentro de una iglesia fue un asalto sin mano sin arma en mano bueno esta que viene la profeta Ana Méndez que el Señor la bendiga cogió curso de buceo y se metió al fondo del mar a luchar con Poseidón si yo fuera Marvel la incluiría en el grupo de los Outbenders y de esta si también hay video porque la primera vez que vi esto de la casualidad que yo tenía una televisora cristiana que no quiero decir el nombre que es internacional y lo estaban pasando como lo máximo y las imágenes de hecho de esta la saqué de donde esté el anuncio en Youtube usted lo puede buscar Ana Méndez luchando contra espíritus de las aguas y en el video usted va a ver que ahí hay como una estatua y ella está cacheteando la estatua la está pateando y hay otro grupo reprendiendo porque ella está echando fuera a Poseidón del mar ahora la casualidad que los griegos también nosotros creemos en todo lo que dicen los griegos ¿verdad? Señor los ayude búsquelo ahí está el video ¿qué dijo el Señor? Jesús les dijo más fuerte dígalo dice el Señor la maldad se va a multiplicar usted no ve que cada vez escuchamos noticias más terribles otra de la semana pasada es que a mí me gusta entrar y ver noticias porque me están diciendo cómo estamos en los tiempos también del 31 de enero del 31 de diciembre un hombre entró a una fiesta de fin de año mató a su exesposa mató a su hijo de ocho de ocho en total mató trece personas y luego se suicidó ustedes que son padres y madres un padre que mate su hijo de ocho años y quizás alguno diga lo que dice ahí si Dios es bueno porque hay tanta maldad en el mundo ¿sabe por qué hay tanta maldad? porque hemos sacado a Dios porque la maldad es oscuridad y la oscuridad es ausencia de luz hemos sacado a Dios del colegio hemos sacado a Dios de la nación hemos sacado a Dios de la constitución hemos sacado a Dios de la iglesia hemos sacado a Dios y por eso vemos noticias como esa y como estas vemos aquí el atentado en Boston la semana pasada veía en Canal de Cable un documental de esto no me había informado y que terrible no los muertos los que quedaron vivos pero sin piernas y traumados en una familia perdieron a su hijo más o menos de 8 años el señor perdió una vista su esposa perdió la mitad de la pierna y su otra hija traumada en otra familia una muchacha que estuvo ahí que tiene todo su cuerpo con marcas de heridas de cosas que salieron y la cortaron y se ha tatuado todo el cuerpo para tratar de ocultar sus heridas esta muchacha intentó matarse porque 15 días antes de esa explosión había tenido un accidente en auto casi se muere y consideró que después de esto era que la vida no la quería viva y por lo cual ha intentado varias veces suicidarse y su madre perdió una pierna tanta maldad y muchas de estas cosas las hacen en nombre de un Dios mírame a los ojos quiero decirte que hay tiempos difíciles porque la maldad ha aumentado pero el amor de muchos se enfriará naciones como Inglaterra y Estados Unidos que se encargaron y asumieron la responsabilidad misionera o son países en Inglaterra y Estados Unidos que se están cerrando iglesias porque están precisamente vacías el mejor ejemplo catedral de cristal un emblema del cristianismo en los años 70 y 80 en los Estados Unidos hace un par de años tuvo que ser vendida porque de los miles que asistían solo estaban asistiendo 200, 300 personas y los diez muy ofrendas no ayudaban a sostener financieramente todo el campus y tuvo que ser vendida y hoy es un museo hay iglesias que en Europa que son ya museos miles de cristianos están dejando cada año de asistir a iglesias por todo lo que estamos viendo la palabra clave aquí es señal semeión en griego y la palabra señal en griego significa le dijeron ellos que habrá que ocurrirá y que señal la palabra que estaban diciendo es señal significa algo maravilloso prodigioso asombroso extraordinario demostraciones visibles del poder de Dios ya vimos una parte de esta historia que estamos viviendo el próximo domingo vamos a ver también la señal la verdadera señal sobrenatural de Dios el derramamiento sobrenatural del poder y la gloria de Dios sobre la iglesia sencillamente será la capacitación del Espíritu Santo de Dios para que la iglesia desarrolle su propósito póngase de pie por favor y la gloria de Dios y la gloria de Dios